Sí, si el tiempo nos deja, el domingo a partir de las 20 horas se va a hacer la fiesta del deportista como se hace todos los años y este año lo quisimos seguir haciendo. Se le entregará un lindo obsequio a todos los deportistas del club, de todas las disciplinas y bueno, le invitamos a todos los chicos y a los padres o a la familia que el domingo quieran concurrir lo van a poder hacer, va a haber servicio de buffet o cada familia se traerá lo que ellos quieren consumir y se va a hacer acá en el playón del club. El lugar va a haber porque el playón es amplio y bueno, en la misma se desarrollará la entrega de los obsequios para todos los deportistas. Como un mimo, ¿no? Por una devolución por tanto tiempo aquí brindado en la institución, ¿no? Por el compromiso hacia el deporte, hacia los profes y demás. Bueno, es un regalito para todos ellos. Sí, 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 es una forma de coronar a los chicos y a los profes también de todo el esfuerzo durante todo el año más allá que son actividades que obviamente no vienen obligados sino que les gustan pero bueno, desde el club nosotros nos vemos o estamos muy contentos porque siempre tratan de dejar lo máximo de sí de cada uno entonces es una forma de nosotros de premiarlo y que ellos también se vayan contentos y que sea un obsequio que ellos lo pueden usar casi cotidianamente. Las actividades deportivas ya casi están terminando, queda muy poquito, sigue funcionando obviamente la pileta se vienen todas las cuestiones justamente dirigidas a lo que es la actividad del natatorio pero es una linda fecha porque ya casi están todos un poco de vacaciones. Sí, sí, ya prácticamente terminan todas excepto el volei que bueno, el fin de semana también juegan una final y bueno, terminan una y empiezan otra como es la colonia y todo lo que es el entorno a la pileta. Ya, bueno, el lunes pasado hoy se hizo la reunión informativa de la colonia, cómo va a funcionar y creo que a partir del 21 por ahí la colonia va a empezar a funcionar como todos los años. Muy bien, ya se empezó a hacer un balance, ya se empezó a hablar de lo que ha dejado este 2018 hablábamos fuera de micrófono que ha sido un muy buen año, por lo menos unos últimos muy buenos meses aquí para el club. Sí, 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 bueno, balance uno siempre va haciendo y en general no nos sentamos a hacer un balance general porque la verdad que no tuvimos mucho tiempo, pero bueno, lo que vinimos hablando es que realmente es impensado todo lo que nos ocurrió en 7, 8 meses de gestión. Que obviamente que hay mucho trabajo y una pizca de suerte en lo deportivo también, más allá que siempre se busca de estar en lo más alto, pero la verdad que el balance es sumamente positivo en lo deportivo y en lo institucional. Creo que las obras que logramos hacer hacía varios años que no se podían concretar y bueno, con gestión y con mucho trabajo se está logrando hacer algunas concluidas y otras que ojalá el año que viene lo podamos concluir. Entonces motivos sobran para reunirse el domingo, ¿no? Sí, seguro, por eso invitamos a todos y ojalá que el tiempo nos acompañe para que el domingo podamos festejar entre todos los sabaleros una linda fiesta del deportista. No queremos, pero si hay malas condiciones se va a suspender, ¿no? Sí, lo tenemos planeado, ojalá que no, pero si la cuestión climática nos juega una mala pasada lo pasaremos para el viernes próximo porque la verdad que no nos están quedando más fechas libres. Seguramente se debe juntar con otro evento fuera del club, pero bueno, desgraciadamente por la fecha y por todos los acontecimientos últimos ocurridos en el club nos quedamos sin fecha libre para hacerlo. Así que si no es el domingo, es el viernes próximo a la misma hora y en el mismo lugar.